¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva historia más, a mi canal, al diario de Lizzy. El día de hoy estamos domingo por aquí, ya culminando el mes de septiembre. Así que, pues, he decidido salir un ratito para poder relajarme, para poder distraerme. Un momento. En esta ocasión voy a ir al parque de la imaginación. Que se encuentra en el distrito de San Miquel. En sí está casi a la altura del parque de las leyendas. Si ha sido, entonces ya debes tener como referencia más o menos cómo llegar. Es la primera vez que estoy yendo. Normalmente son para niños ya. Pero yo quiero ir a relajarme, a disfrutar, a ver muchas cosas fuera de lo común. Así que, en estos momentos todavía no me he alistado, no me he duchado. Y así que, me voy a alistar y ya nos estamos viendo más rápido. ¡Gracias! 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 Y, pues, a mí también me han vendido mi trago. ¡Gracias! Y el mío es el Sprint, Sprint. Algo así se llama la bebida. Y hoy día vamos a comer tacos, ¿no? Probar entre tacos y pasta. Sí, tacos y pastas. Así que, vamos a esperar. Y vamos a avanzar con algo heladito, aunque hace frío. Pero, ni modo, ya no es cajero. Nos acaban de traer ya nuestro pedido. Yo me pedí unas pastas Himalaya. Ahí, Kichis, se ha pedido un bisel, pasta bisel, chicken bisel, si no me equivoco. Acá tenemos nuestro tacos de chicken. ¡Ah! Y, bueno, ahora sí ya vamos a almorzar, porque ya son la una y algo, ¿no? Un cuarto para la vez. Un cuarto para las dos. ¿Tanto se han demorado? Ya, bueno. En fin, ahora sí, buen provecho. De la quimata. ¡Chao! ¡No estamos sin ningún restaurante japonés! ¡Te pasas! ¡Ja, ja, ja, ja! Hay que ir aprovechando en comer los tacos, que están buenas con este aquí, con el tabasco. Te pican, pero pican. Todavía nos queda un plato que comer. Yo empecé recién con un taco, pero ya no puedo con las pastas. Ya me llené. Así que, a seguir disfrutando. Bueno, ahorita ya nos estamos yendo al Parque de la Imaginación. Y gracias a Kichis, a Ricardo, a Alfredo Kichis Ramos, nos hemos estallado por otro lugar. Nos estamos yendo al Parque de las Leyendas cuando era por acá. No me disculpes que tú ya tenías comienzo para el otro lado. ¡Mentira! Eso es falso. ¡Falso! ¿Y así? Vamos a mirar acá el mapa. Mentira, yo le di el celular para que fijara en el Google Maps, pero no el jovencito. Ha estado mirando mal. Así que, nuevamente, estamos retornando. Y de aquí vamos a doblar hacia la izquierda. Como somos unos niños, vamos a irnos al Parque de la Imaginación para conocer. Y como he visto en TikTok, es muy bonito. Esperemos sea para adultos también. Que nuestra experiencia sea bonita. Sí, también. Así que, sigamos nuestro camino. Y llegamos al Parque de la Imaginación. ¿Está en la cola? Así que, ahorita vamos a hacer colitas. Sí, para comprar la entrada, ¿no? Acá ya vamos viendo el acuario, por ahí el submarino. Acá, Kichis haciendo la palita. Para poder ingresar. Bueno, nos han mandado por la parte de atrás para poder comprar las entradas. Adulto, como esta cara de acá. ¡Viejito! Se paga 25 soles, niños 15 soles. La entrada. Afuera todavía hay gente. Están haciendo cola para ingresar. Vamos al acuario. ¡Qué bonito! ¡Suscríbete al canal! 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 para que pueda avanzar porque hay bastante cola. Ya nos toca. Bueno, ya hemos entrado 20 personas. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Me estoy sujetando a la baranda por si acaso. Acá me cae la casa. Ya, empieza a temblar, está temblando. Y ahí termina el terremoto. Aquí hay para entrar a África, solo que hay demasiada cola. Viene de aquí y está terminando por aquí. Así que esto lo vamos a dejar como última opción porque primero vamos a ir afuera a ver los dinosaurios. Y si es que ya nos alcanza el tiempo, vamos a regresar. ¡Suscríbete! 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 Aquí seguimos en el parque de la imaginación. Ya son las 7 de la noche y estamos haciendo cola aún. Más de una hora y media, dos horas creo. Para poder ingresar al trencito de África. Así que falta poco, nada más porque ya estamos en el ingreso. Ya queremos salir. La cola sí ha sido largota. Pero ya, estamos aquí, así que vamos a ingresar sí o sí. Y así se ve el parque de la imaginación de noche. Ya no hay gente, no se ve nada, todo oscuro. Los peces durmiendo. Los trabajadores ahí esperando que todos nos vayamos. Y viene el tren. Ahora nos toca a nosotros. Se viene, se viene. Se viene el trencito. Y listo. Se ve oscuro. Y chis. Por fin sentado. No. No, no, por favor. Para nosotras salito, no hay gente. Montense ahí para que apetecemos a los días. Claro. Bueno, papá. Así que se despegue. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Ya salimos por fin, pero todavía queda gente que está haciendo cola. Nosotras ya nos vamos. 8 horas más tarde. Bueno amigos, ya acabo de llegar a casa después de una hora. Lo bueno es que el carro vino rápido. Ahorita ya son las 8 y media, casi 9 de la noche. No pensé que me iba a demorar tanto, solo que quise subir al trencito de la jungla. Y pues lo logramos. Solo que tuvimos que hacer 2 horas de cola para poder subir. Pero en fin, como ya habíamos empezado y habíamos estado en la cola, no quisimos salirnos. Sí o sí tuvimos que llegar. Por eso más que todo que demoramos. Así que si es que tú vas a ir al parque de la imaginación, está muy bonito. Si quieres ir con tu familia, con tu sobrino, si tienes hijos, si quieres llevarlo. Está súper, súper bonito. Tiene lugares, zonas que son muy atractivos. Hay animales que son robóticas, que se mueven, lugares acuáticas, las peceras. Está muy bonito. Espero poder ir una próxima con mis sobrinos. Y poder subirnos, o bueno, en este caso poder visitar casi todas las zonas. Y ya. Acabo de terminar de cenar. Y así que ahorita me voy a alistar para dormir. Porque mañana es lunes y pues empezamos a trabajar como todas las personas. Así que espero te haya gustado mucho este video. Y nos estamos viendo en una siguiente historia para mi diario. Nos vemos. Chao. Chao.